La radio de Costa Rica, dos de la tarde con siete minutos, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Matices, el penúltimo de la semana, en un día, bueno, de manejo un poco complicado de las informaciones, porque entre algunas otras cosas, se nos ha informado ya de la transmisión comunitaria aquí en el gran área metropolitana del COVID-19, de manera precautora, y hace un rato lo ha señalado el ministro de Salud, y por supuesto que eso complica muchísimo la situación que nos ha generado, e incluso hemos hablado también durante los últimos minutos de la restricción vehicular impuesta entonces el día de hoy. Como ustedes lo han sabido, les hemos contado desde la segunda emisión de noticias, a partir de hoy el equipo de Monumental ha implementado algunos protocolos, por ejemplo, no va a haber más de tres periodistas en cabina nunca, hemos establecido, de hecho les estoy transmitiendo desde mi oficina a esta hora, hemos establecido algunos protocolos con el fin de ser tremendamente cuidadosos respecto al tema. Bueno, recordarán ustedes que el lunes pasado estuvo conmigo Luis Enrique Loría, que es un investigador y doctor de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Yo lo contacté a él a través de Twitter porque me pareció muy interesante una publicación que había hecho justamente Luis Enrique respecto al tren metropolitano, y una parte del estudio de factibilidad, y ojo a lo que estoy diciendo, una parte del estudio de factibilidad, gracias Chilita por el café, que tiene que ver además con el tema de costo-beneficio, el tema financiero. Incluso Luis Enrique decía, Randal, este cálculo que se hizo podría haberse hecho en un celular, en una calculadora de un celular, y yo no entiendo la simpleza del tema. Una vez que terminó, bueno, yo les tengo que contar que cuando estaba Luis Enrique al aire, yo me comuniqué con la oficina de la primera dama para decirle a doña Claudia que si gustaba salir al aire, aclarar alguna cosa, por supuesto que estaba ocupada. Sin embargo, decidí hoy, y por eso le agradezco a los invitados su disponibilidad, de presentar el contraste de esa información. Así es que hoy tengo a cuatro invitados conmigo, que les voy a ir presentando poco a poco. Voy a empezar con don Mario Durán Fernández, que es el gerente del proyecto del tren eléctrico de pasajeros. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo están hablando? Muy bien por dicha. Estamos a la orden para aclarar cualquier tema que tengamos que aclarar. Muchas gracias por el espacio, Maldon. No, muchas gracias a usted más bien por acompañarnos y por su disponibilidad. El ingeniero José Miguel Rodríguez también, que es director y representante de IDOM, que es la empresa OIDOM, usted me lo aclarará, que es quien hizo este estudio, don Jorge Miguel. Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Brandon. Es IDOM. IDOM. Ah, bueno. Yo lo dije bien la primera vez. Más bien agradecer también la invitación. Con mucho gusto, pues, asistimos y la oportunidad de poder aclarar realmente las dudas que se generaron al respecto de nuestro estudio. No, muchas gracias más bien por estar con nosotros. El ingeniero Juan Pablo Romero también, que es doctor ingeniero en caminos, canales y puertos y director también del proyecto. Don Juan Pablo, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Darles las gracias por la acogida y por poder presentar aquí nuestro proyecto. No, muchas gracias, don Juan Pablo. Y finalmente, don José Ángel Calvo, que es economista máster en gestión financiera y tributaria. Es experto en análisis económico financiero de proyectos de infraestructura y estructuración de concesiones. Don José Ángel, bienvenido a Matices, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Randall, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Realmente, a mí me llama la atención que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. En Costa Rica hay un problema de movilidad, ¿verdad? De lo que tardamos, digamos, en atravesar el área metropolitana. En eso todos estamos de acuerdo. Sin embargo, siempre la discusión respecto al tren se ha basado en temas que no son específicamente técnicos. Es decir, si usamos, si ponemos el tren ya o no por la pandemia, si le pedimos el préstamo al BESIA, si alguna gente que quería un subterráneo, otras que es que Panamá sí tiene, pero realmente la discusión jamás se había centrado en los aspectos técnicos. Dentro de esto, y yo se lo acepté a Luis Enrique el lunes, que estuvo con nosotros, bueno, que quede dicha que por lo menos, aunque supongo que ustedes no estarán de acuerdo con él, pero que esta discusión se centra desde lo técnico, donde se puede probar cualquiera de los puntos a través de los datos. Y eso realmente me parece relevante en esta discusión. Así la despolitizamos un poco y nos metemos al tema metodológico. Don Mario Durán, voy a empezar por usted. ¿Qué le pareció los cuestionamientos técnicos que se hacen al estudio de factibilidad? Y con un matiz también a los estudios de pre-factibilidad. Adelante. Sí, vamos a ver. Nosotros, desde la unidad ejecutora, bueno, es un gusto comentar sobre este proyecto. Como usted decía, el caos en el que vivimos actualmente en la ciudad se ha vuelto insostenible, así lo ha dicho el Estado de la Nación. Y hay que hacer algo, justamente ese algo, o parte de ese algo, es este proyecto del tren, el cual se plantea justamente como la columna vertebral del transporte público para permitir esa movilidad de forma segura, limpia, rápida, eficiente, que favorezca la reducción de tiempos de viaje, el desconexionamiento vial y la disminución de hidrocarburos. Como usted decía, muchas de las críticas son más políticas que técnicas, y en algunos casos, inclusive, se ha querido disfrazar temas políticos con técnicos, que es normal en este proceso también de discusión, más si estamos hablando de que es un proyecto, que la discusión se trasladó a la Asamblea Legislativa. En relación a las observaciones hechas específicamente por el señor Loría, que fue el invitado que usted tuvo esta semana, o sea, aquí es importante aclarar como primer punto que nosotros lo que utilizamos es la metodología que se solicita en media plan, o sea, todos los proyectos del país utilizan esta misma metodología. Para los proyectos de transporte generalmente se evalúan considerando tres variables, el ahorro en tiempo de viaje, el ahorro en tiempo de operación y el ahorro en mantenimiento, y siempre el mayor beneficio es el ahorro en al señor Loría, pero es solo normal en cualquier proyecto de transporte del mundo, ni siquiera solo en nuestro país. En este particular, a mí personalmente, lo que me llama la atención es que esta crítica no se haya hecho nunca a otros proyectos viales que justamente basan su análisis en la misma metodología. Aquí tenemos proyectos carreteros, muchísimos, que han basado análisis en la misma metodología, que es la que pide media plan, y no se ha señalado nunca falencias en la metodología. Vale decir que nosotros consideramos que la metodología es totalmente válida, y que más bien mal haríamos en no utilizar la metodología que los propios reglamentos nos solicitan que tengamos que usar. O sea, yo no me puedo inventar una metodología que no está aprobada por mi plan, porque al final del proyecto, si hiciera eso, no va para ningún lado, porque ni siquiera pasaría ese primer filtro, que son las aprobaciones propiamente las instituciones del Estado, y los entes competentes para aprobar este tipo de proyectos. Eso como primer punto y punto inicial, que creo que por ahí iba a su consulta. Claro, de hecho, don Mario, yo quería que me repitiera, por favor, ¿cuáles son los tres puntos fundamentales que se toman a la hora de establecer los beneficios? Vamos a ver, en los proyectos de transporte, quitando el hot train, cualquier proyecto de transporte, los principales temas siempre son ahorros en tiempos de viaje, ahorros en tiempos de operación, y ahorros en mantenimiento, y siempre el principal beneficio en cualquier proyecto de transporte va a ser el ahorro en tiempos de viaje, llámese carretera, llámese proyectos de transporte público, etcétera. A mí personalmente me llama la atención que alguien se asombre de que ese valor por tiempo sea el beneficio más importante que tenemos en este proyecto, porque es lo usual, inclusive en la metodología europea, que es en la que el señor Loria también basa su análisis, justamente lo indica textualmente, que no es de extrañarse que la orden de tiempos de viaje va a ser el principal beneficio a la hora de construir infraestructura de transporte, o de mejorarla. Sí, hay algo muy interesante, de hecho, le iba a preguntar antes a ustedes, y me pueden levantar la mano, si alguno quisiera hablar en este momento en particular, pero ¿alguno de ustedes ha hablado con Luis Enrique Loria? No. No, yo en algún debate con Amelio Vega fue la única vez que he interactuado con él. Digo, siendo, don Mario, por ejemplo, que a usted le sorprenda que el tema de los beneficios en particular, el tiempo de viaje sorprenda a don Luis Enrique, no hubiera sido beneficioso y, digamos, tiene cuenta en Twitter, don Luis Enrique, uno podría decirle, mira, es que Dí, planteaste algunas dudas técnicas, que aquí está la explicación, ¿no hubiera sido razonable hacer eso? Se lo pregunto con todo respeto. Sí, vamos a ver, nosotros inclusive preparamos algún documento ante las dudas que él presentaba, específicamente, punto por punto, porque lo que hace es un hilo de Twitter, y para cada uno de los Twitter, y damos una respuesta justamente para cada punto señalado. Como yo mencionaba, hay algunas consultas que él mismo se contesta en los mismos hilos de Twitter, porque habla de que se sorprende, por ejemplo, de que el tiempo de transporte sea un 77% del total y abajo, justamente cita el manual europeo donde dice justamente que el ahorro en tiempos de transporte son los beneficios más importantes. Entonces, igual ese ejercicio se hizo, y como le digo, nosotros creemos que cualquiera de los temas se puede abordar y se puede explicar. Vamos a ver, todas las consultas que surgen en este proceso son consultas válidas, y es parte también del ejercicio y del proceso de discusión de cualquier proyecto, aclarar cualquier observación que surja, y atender también alguna recomendación que pueda fortalecer también el proyecto. Claro, de hecho yo quería nada más poner en contexto a la audiencia esta tarde, porque mucha estaba esperando el programa, de una explicación muy sencilla, y discúlpenme si a ustedes que son expertos les parece este tema muy burdo. En cualquier decisión que tome, en este caso estamos tomando una decisión país, pero voy a ponerlo mucho más simple. En cualquier decisión que tome Randall en su vida, siempre va a hacer una evaluación, ojalá, siempre, de costo-beneficio. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo termino de almorzar hace un ratito, aquí en la radio, y se me antoja un chocolate para después de almorzar. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto me cuesta el chocolate? Que voy a cruzar la calle e ir a comprarme el chocolate. ¿Ok? ¿Y qué va, cuál es el beneficio que yo obtengo de ese chocolate? En este caso en específico, que les estoy diciendo, es un antojo, porque ya almorcé. Ok, entonces, bueno, ¿cuánto vale para mí saciar ese antojo? Eso normalmente es muy, muy difícil de establecer con términos tan subjetivos como saciar un antojo. Ok, digamos que no alcance el beneficio de saciar un antojo por el gasto que voy a hacer en el chocolate, pero pongamos el mismo escenario o los mismos elementos en otro escenario. Yo estoy, yo soy, el otro día vacilaba con esto, yo soy náufrago, el de la película de Tom Hanks, y entonces estoy en la isla desierta, y veo una barra de chocolate encima de un árbol, después de días sin comer, el costo mío es subir el árbol, pero el beneficio del chocolate será seguramente mucho más superior a lo que podría ser el beneficio de un antojo a media tarde. Bueno, ese es el tema, los proyectos establecen costos y beneficios. La primera dama estuvo conmigo hace un par de meses aquí en Matices, y entonces doña Claudia me decía, Randal, es que no hay forma de no hacerlo, o sea, ojo, y de hecho me dio los datos, me dijo, Randal, los beneficios son 3.000 millones de dólares superiores a los costos. Y entonces yo le decía, ¿cómo va a ser esto? Y entonces me dijo, claro, Randal, si los beneficios son 4.337 millones, el gasto que vamos a hacer son 1.335 millones, de aquí al 2.056 cuando está el tren y eso nos da un día y nada más restamos y nos dan 3.000. Bueno, resulta que el cuestionamiento que hace Luis Enrique va dirigido justamente a de dónde toman, primero, ¿por qué pesa tanto ese beneficio, que es el 77% del ahorro de las horas, en estos 4.337 millones y después de dónde sacan el dato? Don Jorge Miguel, usted también comparte que es común en este tipo de proyectos que el ahorro de tiempo sea el factor que más pese a la hora de calcular beneficios, porque en este esos beneficios son 3.460 millones. Completamente, sí, sí, o sea, en cualquier proyecto de infraestructura de transporte, nosotros en IDON pues llevamos muchos por el mundo, no solo en Costa Rica, sino por todo el mundo, eso es lo usual, o sea, lo raro sería si en un proyecto de infraestructura de transporte, es una obra pública, una inversión que se hace para la movilidad de los ciudadanos, pues que el beneficio hubiera sido, el principal beneficio hubiera sido diferente. No, no, es muy interesante, indudablemente. Don Juan Pablo, usted también lo comparte, porque me parece que si fuera el revés, y entonces el ahorro del tiempo fuera el 5% de los beneficios, estaríamos todos pegando gritos de que vamos a hacer un proyecto que solo nos va a ayudar en el 5% de beneficios en el ahorro del tiempo, Don Juan Pablo. Sí, seguramente, si saliera el 5%, no estaríamos diciendo que el proyecto es viable o factible. Estoy totalmente de acuerdo en que el ahorro mayor es el de tiempos, y más cuando es un proyecto de infraestructura ferroviaria, e incluso más cuando la infraestructura ferroviaria cae actualmente, esa vía única y pasamos a vía doble. Claro, Don José Ángel, usted que es experto en el tema, yo siempre le he mencionado que uno de los problemas de Costa Rica es que cuando hacemos grandes proyectos nunca preguntamos, bueno, ¿y para qué? O sea, podemos decir, uy, hagamos la represa más grande de Centroamérica, y resulta que al final del tiempo nos sale mucho más cara, y no la necesitábamos, porque nadie dijo, bueno, ¿y para qué la vamos a hacer? Ok, cuando uno intenta responder, ¿para qué vamos a hacer esto? Ok, ahí tiene que fijar entonces los beneficios. ¿A usted qué le parece esta conversación que hemos tenido? Pues, hombre, yo coincido con lo que comentaban mis compañeros, o sea, que un proyecto de este tipo de infraestructura ferroviaria, lo más habitual, o sea, ahí, digamos, hay otros factores relevantes, como es el tema de la contaminación ambiental, que también es importante a cambiar de moda de transporte, y entrar en un sistema eléctrico, pero generalmente, digamos, el elemento más relevante y el que motiva este tipo de proyectos es que hay una mejora en los tiempos de transporte notable que repercute en una mejora de la calidad de vida, no solo del usuario directo, sino del resto de usuarios de transporte de la zona que ven descongestionados los viales en parte gracias a este proyecto. Entonces, sí son elementos que en general tienen una gran importancia y que se valora mucho a la hora de poner en marcha un proyecto de este tipo. Que es justamente lo que justifica hacerlo, ¿no? Exacto. Por eso es que yo decía al inicio que no quería perder el enlace de cuál era el problema que teníamos versus a la solución que estamos buscando, porque el problema es un problema de tiempo, es lo que duramos nosotros atravesando justamente el gran área metropolitana. Don Mario, aquí le están preguntando a través de Facebook Live algunas cosas que voy, por aquí vi unas, porque es que... Ah, bueno, ya, que si en los costos, porque yo dije beneficios, 4.337 millones, gasto 1.335, que si en ese gasto está contemplado el subsidio que tendría que dar el gobierno de Costa Rica a la empresa, por supuesto, operadora, con el fin de disminuir el costo de las tarifas. Sí, efectivamente, vamos a ver, los 3.000 millones de dólares son beneficios netos traídos a valor presente según el estudio de externalidades efectuado. O sea, eso quiere decir que ya es quitando el monto de inversión y quitando los aportes anuales que tiene que hacer el Estado por los 35 años, que es el periodo de la concesión. ¿Y cómo los hicieron para calcular? Porque es que yo pensé, les soy sincero, yo pensé que no estaban ahí, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, tiene que ver con lo que tenemos que pagar nosotros del préstamo y tal cosa. ¿Cómo hicieron para calcular cuánto es tomando en consideración que incluso la primera dama dice estará entre 50 y 100 millones de dólares? Sí, vamos a ver, eso es justamente, voy a explicar un poco el tema de lo del aporte estatal. Entonces, para tener claridad sobre cómo se calcula. La factibilidad lo que saca es un escenario base. Sí, ese escenario base ronda los 90, 95 millones de dólares anuales. La primera dama en su momento y la presidenta ejecutiva en este programa hablaron de un rango justamente porque en estos proyectos de factibilidad es normal, y no solo normal, es necesario hacer análisis de sensibilidad, perdón, y elasticidades en el sentido de que se pone un panorama de qué pasa si la demanda cae un 30%, si la demanda cae un 40%, si aumenta la demanda de los 50%, si los costos o los ingresos por servicios complementarios aumentan o disminuyen. Por eso que se habla de un rango amplio. Nosotros tenemos que hacer ese rango de forma responsable porque es el rango con que el Ministerio de Hacienda hace su evaluación para determinar si este proyecto puede ser asumido por el país o no. Pero la factibilidad da escenario base. Ese escenario base, como le comenté, el subsidio o el aporte estatal anda como 95 millones de dólares anuales. Con ese monto es que se saca por los 35 años y ahí ya le hago la cuesta a los beneficios y me dan los 3 mil millones de dólares netos por todo el proceso de la concesión. Pero el tema del rango es justamente por las elasticidades que se tienen que hacer en este tipo de proyectos pero evidentemente hay un escenario base y sobre ese escenario base es que se realizan todos los cálculos y estimaciones. Ok, en ese escenario base entonces el subsidio sería de 95 millones de dólares al año. Así es. Ok, yo no sé si ustedes tienen café o algo para tomar, yo sí, yo tengo café. Así es que les digo porque esperaré a partir de ese momento que sea una tarde de café, conversemos, no hagamos la entrevista. ¿A qué me refiero? Más allá de don José Ángel que es experto en el tema, no sé si alguno tiene alguna expertise en cuanto a su rol en el proyecto que quiera aportar a algo de lo que yo estaba hablando justamente con don Mario como gerente del proyecto. Así es que don Jorge Miguel, por ejemplo, si quisiera aportar algo respecto a la pregunta que yo estaba haciendo sobre los costos y los beneficios del proyecto. Ahí realmente el especialista de nuestro equipo es don José Calvo. Yo creo que no le voy a poder aportar nada más que yo pueda, ¿no? Independientemente de mi experiencia profesional en la cual he participado en los últimos 15 años pues en varios proyectos de infraestructura de obra pública incluido mucho de esa experiencia en temas de ferrocarriles al final el economista es José entonces si ahí deseo la palabra por no entrar en lo que no es mi especialidad. Por supuesto, adelante don José. Bien, pues en el en el tema costos sí me gustaría comentar primero como introducción digamos que la metodología que hemos que hemos empleado en este proyecto además de ser digamos estar alineada con las directrices de Mideplan pues es una metodología que hemos aplicado internacionalmente en diversos proyectos de infraestructura realmente yo creo que en buena parte del mundo hasta la fecha ha sido revisada y validada por distintos clientes en casi todo el mundo y la verdad es que creemos que es una metodología muy muy potente y que realmente sí funciona adecuadamente para proyectos de este tipo dicho eso también hay un elemento el coste-beneficio no es una ciencia exacta o sea esto igual que toda la economía cuando hablamos de coste-beneficio estamos hablando de convertir en de darle un valor monetario a variables o a factores que no lo tienen estamos hablando del valor del tiempo estamos hablando del valor de la contaminación ambiental del valor de los accidentes de las muertes de la contaminación acústica entonces son elementos pues que tienen muchos matices digamos la cuestión en el coste-beneficio sigue una metodología congruente con unas hipótesis pues que sean razonables y adecuadas al entorno en el que nos encontramos y que nos den unos resultados pues que sean consistentes con la naturaleza del proyecto que es un que yo considero que en este caso si cumplimos todos estos parámetros dicho esto pues digamos yo creo que el proyecto desde el punto de vista del coste-beneficio pues tiene un saldo positivo bastante claro porque representa una mejora interesante y muy atractiva en los tiempos de desplazamiento y lo que decía anteriormente también aunque no sea en tanta medida si representa pues un efecto de mejora de calidad de vida asociada a la bajada en la contaminación ambiental entonces por estos elementos pues yo diría que es un elemento bastante que es un proyecto bastante atractivo aunque evidentemente es un proyecto pues de una magnitud elevada que requiere también una importante inversión yo le quiero recordar a la audiencia nada más que además de los comentarios que están haciendo en facebook live pueden hacerlo también a través de whatsapp 89935 935 juan paulo usted quisiera hacer algún aporte en esta en esta parte del programa yo al igual que jorge el especialista económico financiero es jose calvo sí que por mi otro apartado más técnico de toda la factibilidad técnica puedo aportar en que los ingresos al final la inversión se calcula con todo un estudio técnico por detrás y se llega al monto de inversión de los 1500 millones de dólares una vez que tenemos ese monto los beneficios pues es una cosa más compleja de estimar y como muy bien lo ha explicado jose calvo dan unos 4300 millones y el saldo positivo de los 3000 millones yo una de las ventajas que tiene Matices es la interacción que logramos y de hecho bueno yo acabo de dar el número de whatsapp por si quieren escribirnos y una de las personas que nos escribe es don Luis Enrique Loría que nos está escuchando y los está escuchando todos ustedes desde Escocia y dice yo concuerdo con ellos Randall de que el cálculo de beneficios no es una ciencia exacta nunca por eso me surgió la necesidad de cuestionar la metodología y los supuestos y eso no lo ha dicho él pero me parece que lo que que lo que intenta transmitir es que digamos está mal visto que se cuestione la metodología cuando en cuestión de todas las investigaciones incluso las académicas la metodología siempre está expuesta a los más grandes cuestionamientos que le podemos responder que nos está escuchando a don Luis Enrique o Mario sí vamos a ver sobre 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 particular en las metodologías estamos totalmente de acuerdo yo creo que el tema más que la metodología lo que se cuestiona o lo que se ha tratado de cuestionar son los resultados que eso logra porque como se dice estos proyectos se justifican justamente en el cálculo de externalidades yo creo que las externalidades positivas en este tipo de proyectos de transporte son innegables en cualquier lugar del mundo y para el caso y para este caso específico el tren no solo lo dice el estudio de factibilidad el incoferro el gobierno o sea por ejemplo el Estado de la Nación había estimado en su momento que los costos derivados de problemas de transporte por siniestros por calidad del aire por ruido por emisiones de gases de efecto invernadero representaban anualmente 2145 millones de dólares al año y ese mismo informe del Estado de la Nación que es el del 2018 nos dijo que la no construcción de un tren eléctrico implicaría pérdidas anuales por tiempos de viaje y costos de operación que superan los 496 millones de dólares al año ese dato inclusive es muchísimo mayor al cálculo de los 3.000 millones que nosotros estamos haciendo en el proyecto o sea no es un tema de quién lo hizo es un tema de que innegablemente este tipo de proyectos de transporte tienen externalidades positivas que son innegables para la sociedad y justamente por eso son proyectos con tasas de rentabilidad bastante altas para este caso específico el proyecto tiene una tasa de rentabilidad económica superior al 22% ahí en relación a la metodología más bien le cedo la palabra a don José Calvo vamos a ver aquí estamos hablando de que se contrató una empresa que ha desarrollado más de 30.000 proyectos en los 5 continentes aquí no es cualquier hijo decir que está desarrollando un proyecto de esta magnitud sino que es una empresa con capacidad reconocida una de las mejores empresas del mundo que tiene muchísima experiencia en proyectos de transporte muchísima experiencia en proyectos ferroviarios más bien aprovechando que ellos están acá entonces se nos puede ampliar un poco al respecto sí como respecto a lo que decía el señor Loria efectivamente digamos todas las metodologías pueden ser discutidas y en efecto se discuten yo lo que quiero trasladar en este caso es que digamos dentro de que no existe la perfección metodológica estamos trabajando con una metodología que toma componentes de la que está aprobada por por mi de plan como lo podría ser menos y también bebe de las fuentes de la metodología que aplica la Comisión Europea que son digamos dos fuentes bastante comúnmente aceptadas como fiables a la hora de realizar este tipo de análisis discusión por supuesto que puede existir por eso hay tanta literatura sobre el coste-beneficio y tantas escuelas de análisis porque digamos es una una ciencia que tiene muchos enfoques y muchas posibilidades de realizar el mismo las aproximaciones a un mismo proyecto pero sí lo que quiero resaltar es que digamos la metodología que hemos aplicado consideramos que es consistente y congruente con lo que se realiza a nivel internacional y lo que hemos aplicado internacionalmente en otros proyectos una una de las dudas que se plantearon aquí que la planteó Luis Enrique es que a él no le quedaba claro de dónde sacaban a 115 millones de horas porque decía él bueno Rándale es que están metiendo en un solo canasto si me permiten la simpleza a cualquier persona es decir yo vivo en un lugar que se llama La Unión duro en en la mañana duro 28 minutos en llegar aquí a la radio en la bruca vengo antes de las 5 de la mañana y en la noche duro casi hora y media en llegar a mi casa en el mismo carro en la misma ruta ok y entonces él ponía sobre el tapete es diferente digamos el beneficio que le podría significar a Rándale que viaja en carro el tren eléctrico de pasajeros el tren eléctrico rápido de pasajeros que lo que podría representarle a mi vecino del lado que trabaja aquí en la esquina en el hospital México pero que viaja en bus y que viaja a diferente hora en lugar de salir a las 5 de la mañana sale a las 7 de la mañana se topa la hora pico y regresa más temprano que yo y su regreso es seguramente más rápido ¿cómo explicamos? aquí dejo la libertad a quien me toque el tema ¿cómo explicamos de dónde salen las 115 millones de horas y si está digamos descompuesto el número general en todas esas pequeñas variables que pueden generarse sí efectivamente bueno esto aquí quizás me tiene que complementar también Juan Pablo porque esto viene del estudio de demanda pero sí efectivamente nosotros a la hora de analizar el ahorro hemos tenido en cuenta distintas alternativas que se trasladaban del estudio de demanda digamos tenemos por un lado lo que sería el ahorro del tiempo del usuario de tren actual que migra al nuevo tren es una tipología tenemos el ahorro de tiempo del usuario de vehículo privado que se pasa al tren según los análisis del estudio de demanda que sería otra tipología con un comportamiento distinto y unos ahorros de tiempo diferentes el usuario de autobús que pasa al tren que sería también un tercer tipo y también por supuesto los usuarios de vehículo privado y autobús que se ven beneficiados aunque digamos en niveles limitados por el cambio de densidad de tráfico asociado al tren eléctrico y que también ven reducidos sus tiempos de desplazamiento entonces digamos dentro del análisis coste-beneficio nosotros hemos considerado cinco grandes colectivos lo que decía dentro del intercambio modal sería coche a tren tren actual a nuevo tren y autobús a tren y digamos los beneficiados indirectos que serían los usuarios de coche autobús que no pasan a utilizar el tren pero que siguen mejorados sus tiempos de desplazamiento claro pero lo que me refiero y a lo de la palabra don Juan Pablo que usted quería don José que le complementara el estudio contempla estas variantes que existen digamos respecto a los sujetos que se verían beneficiados directamente del proyecto en el sentido de que de que lo que él dijo aquí es que era muy que de hecho creo que usó la palabra cómicamente ridículamente un tremacuerdo simple en el sentido de que quiso decir agarraron a todos por igual hicieron una multiplicación de horas y ahí cayeron a 115 millones de horas don Juan Pablo no no es así hay un todo un modelo de transportes de demanda por detrás que nos da el cambio modal nosotros lo primero que hacemos es simular la situación actual sabemos la gente que utiliza el carro la gente que utiliza el bus la gente que utiliza el tren actual y ese es el escenario sin proyecto por otra parte se hace el escenario con proyecto con el tren con sus frecuencias con sus nuevos recorridos con sus nuevas velocidades comerciales y entonces un usuario que actualmente iba en coche en su carro en bus o en el tren actual decide si quiere seguir yendo en su coche si quiere seguir yendo en bus o si se pasa al nuevo sistema de tren si quiere hay una parte de usuarios del coche que se pasan al nuevo tren una parte de usuarios del bus que se pasan al nuevo tren y unos usuarios que estaban en el tren actual siguen usando el tren y luego como decía José Calvo hay otra parte que no que sigue utilizando el carro o el bus pero se debe beneficiada por los tiempos de ahorro ya que se disminuye la congestión en la GAM entonces lo que tenemos es un número de usuarios que se pasa al tren y estos usuarios son los que más beneficiados están llegamos a tener un promedio de ahorros de tiempo de unos 37 minutos por cada usuario que se pasa del coche o del bus al tren y sin embargo la gente que sigue utilizando el carro o el bus tiene unos ahorros de tiempo más reducidos que están en torno a 4 minutos y medio lo que se quiere es que esta gente que está utilizando actualmente el carro y el bus se dé cuenta de todo el tiempo que se podría ahorrar si se pasara el tren pero no es un proyecto busca y directamente el beneficio de los usuarios que se pasarían a un modo más sostenible que es eléctrico no contaminante más rápido y por otro lado da los beneficios a los que no quieren pasarse a este modo pero si eso es así y está contemplado ¿por qué todos se multiplican por el mismo valor de tiempo que era el cuestionamiento de fondo también que hacía Luis Enrique Loría? Sí digamos en eso nosotros lo que aplicamos y en concurrencia también con lo que decía con la propia guía de la Comisión Europea es un valor de tiempo promedio digamos aquí fruto entre usuarios lo que sería el tiempo que se ahorra el valor de tiempo promedio se obtiene a través de digamos de la relación con el salario medio de Costa Rica a partir de ese salario medio de Costa Rica y aplicándole factores correctores pues obtiene el valor del tiempo segmentando lo que sería desplazamientos de trabajo de desplazamientos de ocio y a través del reparto digamos de tiempo de trabajo ocio que tomamos pues se genera un valor único del tiempo de desplazamiento digamos ese valor del tiempo de desplazamiento es una variable efectivamente promedio de lo que sería el valor del tiempo representativo de lo que sea el valor del tiempo medio de los usuarios del del tren yo nada más quisiera agregar que esto es en estrecha relación con la metodología europea o sea la metodología europea que es la que se utilizó justamente dice que hay que usar valores promedio y no solo la metodología europea la metodología en mi plan es exactamente lo mismo está acorde totalmente a la metodología y a como se evalúan los proyectos de transporte de este tipo claro pero vamos a ver si yo por supuesto que el único tren que he armado en mi vida es uno de baterías y se me descarguiló como a los 15 minutos pero cuando ustedes nos hablan de este tema lo que me están diciendo es que agarran digamos el salario medio en Costa Rica hacen los correctores y así es como lo multiplican digamos por esas horas para que finalmente les dé un valor único ok ustedes utilizan como permítanme para buscar el dato porque aquí tengo el informe ustedes utilizan como salario medio 469 mil 728 colones ¿es correcto? sí ok ese es un punto que a mí me pareció muy interesante porque Luría dice que el salario bruto medio en Costa Rica es de 204 mil 36 colones y que ustedes lo ponen por 1.40 perdón y que ustedes incluso lo multiplican por 1.40 yo me alegré pensé que era que nos iban a dar un aumento del 40% y no nos habían dicho pero creo que no era esa la idea ahí está en discusión por favor sí yo la verdad que lo que no sé es de dónde saca el señor Luría los 200 mil yo tengo ahora mismo delante la estadística del Instituto de Empleo de Costa Rica y para este trimestre que ha bajado un poco respecto al momento en que hicimos el estudio pero bueno es comparable pues para este trimestre está hablando de un salario medio de 459 mil 668 digo ha bajado respecto a cuando lo hicimos nosotros pero no está en 200 mil ni de lejos y esto estamos hablando del promedio del país si no fuésemos al urbano que sería probablemente el que reflejaría mejor la capacidad o digamos el nivel económico del entorno del área metropolitana estaríamos hablando de 487 mil 257 y de unos 499 mil 513 cuando hicimos nosotros el estudio o sea que realmente no estamos hablando de 200 mil 200 mil si yo veo esta estadística pues sería el entorno de lo que cobraría según esto por lo menos un empleado de hogar en el ámbito rural entonces bueno pues digamos nosotros hemos tomado la estadística oficial y ese es el dato luego ¿por qué se incrementa? porque la propia metodología y estas guías pues nos hablan de que no es lo mismo el salario que se percibe que los costes asociados al tiempo de trabajo entonces lo que plantea esta guía y se recoge en la página 82 de la propia guía lo que se dice es que digamos se toma como base el coste salarial bruto medio del país que debe obtenerse a partir de una fuente estadística oficial y que se realicen ajustes para reflejar los otros costes relacionados con el tiempo de trabajo como podría ser la prorata de las pagas extras o sea de las vacaciones pagadas contribuciones a fondos de pensiones o otro tipo de gastos generales como dietas similares que pueden ir asociados a la fuerza de trabajo en un ejemplo que hay en la propia guía pues se aplica un coeficiente corrector sobre el salario medio bruto en el entorno al 43% nosotros hemos usado un 40% digamos el enfoque del costo beneficio no es el salario neto digamos sino que es lo que sería el coste potencial total del trabajador yo tengo una pregunta respecto a eso don José esos datos que usted me está brindando son del INEC INS Instituto Nacional de Estadística y Censos es así no son del Ministerio de Trabajo lo sacamos con el primer trimestre los datos del Ministerio de Trabajo que es el ente el ente oficial justamente a la hora de hablar de salarios ahí es importante decir que no es lo mismo en lo más mínimo el salario medio que el salario base ¿verdad? que es importante hacer esa referencia no sé si ahí es donde donde cae en la confusión el señor le diría pero obviamente es totalmente diferente es importante igual decir que la estadística se saca justamente con los datos del Ministerio de Trabajo que inclusive estaban para el año 2020 entonces eran los datos más actuales que teníamos al momento porque inclusive una de las dudas que tiene que tiene Loría es si ustedes usan el salario por hogar en ese dato o el salario per cápita si en este caso estamos hablando de salario per cápita es el salario per cápita que es el que la metodología utiliza exacto ahora bien disculpen yo entiendo que aquí hicieron una mezcla que era lo esperable entre la metodología exigida por el Mideplan y la metodología que utiliza la Unión Europea hay alguna observación me voy a salir un segundo de su estudio ¿hay alguna observación que ustedes tengan sobre la metodología que pide Mideplan que ustedes digan uff bueno esto lo pide aquí lo cumplimos pero no es realmente la mejor práctica no en general hemos visto una metodología bastante bastante razonable en general lo que hemos usado la metodología de la Comisión Europea fue principalmente pues para obtener datos o estimaciones que la propia metodología de Mideplan no fijaba el procedimiento para obtenerlos en estos casos hemos usado una metodología que consideramos razonablemente testada internacionalmente ¿alguno tiene quisiera agregar algo más? ¿no? ok el otro tema que vino bueno era por supuesto el tema del aumento pero lo otro era la accidentabilidad una de las críticas que además tuvo más eco en redes sociales es que ustedes habían planteado la estadística respecto a Guatemala y a Bogotá y que en Costa Rica estaban disponibles completamente los datos ¿nos podrían explicar eso? ¿tienen el... no sé tienen... sí, sí estaba silenciado bien realmente nosotros no localizamos esos esos datos entonces la verdad es que estuvimos buscándolos pero no conseguimos localizar un dato oficial de siniestralidad y por ello fue por lo que hemos usado datos que hemos aplicado en proyectos en países con un nivel digamos de congestión de tráfico urbano similar al que al que tendríamos aquí pero fue más que nada una cuestión de que no hemos localizado esos esos datos de que no los encontraron por eso tuvieron que usar los de Guatemala y Bogotá sí a fecha de hoy desconozco que si existe realmente esa esa fuente nosotros de luego no hemos localizado un dato oficial en ese en esa materia tal vez ahí vamos a ver como dicen José datos oficiales no hay y justamente lo que se hacen es buscar realidades que sean parecidas o similares a la realidad de la ciudad nuestra por eso aquí no se está usando alguna ciudad europea ni mucho menos sino que se utilizan datos por ejemplo ciudades como Bogotá Guatemala etcétera donde como bien dice José Calvo la realidad del tráfico es muy similar a la que tenemos en grana metropolitana y el tipo de proyecto que requiere es también muy parecido o sea lo que se busca es que sean datos aplicables justamente en realidades similares como es este caso eso tiene asidero científico o sea lo que me refiero es ustedes dicen es que este elemento es similar en Guatemala y en Bogotá ok o es porque a ustedes les parece que las condiciones de tráfico son parecidas hemos considerado que si me permites perdón bueno efectivamente nuestra experiencia nos demuestra que es así tenemos proyectos realizados en ambos países experiencia en ambos países y efectivamente los datos son incluso muy similares con los que uno puede encontrar por internet de Costa Rica pero que es muy importante lo que mencionó José y lo que frisó después recalcó Mario estamos hablando de datos oficiales uno puede utilizar cualquier dato que encuentra por internet aunque sean de una fuente creíble o no no son no son los oficiales entonces y quizás no tengan la representatividad suficiente para utilizar en un estudio de estas de esta magnitud entonces contestándoles sí o sea por nuestra experiencia en proyectos en otros en estos países específicamente de proyectos similares al que de entrena en San José podemos afirmar que sí que son representativos para para esta para esta condición disculpen yo tengo el estudio lo estoy leyendo y le estaba pasando páginas encontré disculpen que me devuelva el tema del salario que ustedes que ustedes tienen en el estudio se los voy a leer textualmente dice se ha considerado como base el salario medio en Costa Rica 2019 según INEC no el Ministerio de Trabajo Mario afectos conservadores se ha considerado el promedio general cabría considerar que los usuarios del tren serán predominantemente urbanos en cuyo caso correspondería tomar el promedio de salario urbano más elevado el proceso de análisis y estimación del valor de tiempo se expone a continuación mostrando en primer lugar la tabla aplicada en este proceso entonces resulta que yo le pregunto a usted cuáles usaron usted me dice los del Ministerio de Trabajo pero en el estudio viene el INEC ahí como usted puede imaginar puede ser una errata del estudio al final en 5.000 páginas no lo digo seguramente puede ser un equívoco pero bueno mejor que lo aclaremos yo creo que don Mario lo ha aclarado perfectamente y es coherente con lo que dijo inicialmente también José efectivamente son datos del Instituto de Empleo del Ministerio de Trabajo Mario usted quisiera decirme algo respecto a ese tema porque vamos a ver yo no me sé todas las noticias que saca el noticiero todos los días de memoria por supuesto para que alguien me diga mira qué palabra usaron ayer en tal yo no me lo sé pero cuando es un tema que ha generado ruido donde entiendo que además los cuatro hoy se han preparado para esto no le parece un domario un dato fundamental que yo le pregunté ¿dónde tomaron el dato de salario? y usted me diga una institución el estudio dice otra y entiendo por lo que lo que me están diciendo que efectivamente usted lleva razón lo tomaron del Ministerio de Trabajo pero que el estudio de factibilidad dice otra cosa sí acá lo importante don Randal es que se usa de fuentes oficiales en este caso y la fuente oficial es el Ministerio de Trabajo al igual que hay fuentes oficiales también de datos del INEC y que es el dato que es como yo explicaba hace un momento para el año dos mil veinte que fue el que se tomó como base para realizar el cálculo como dice don Jorge puede haber existido algún error en la fuente del estudio pero lo importante es el dato propiamente y que con ese dato se realizan justamente los cálculos como decía son datos al dos mil veinte y es una fuente oficial que se calcula el valor del tiempo pero yo yo lo entiendo y no tengo elementos digamos para para decirle que ese no es el dato el que usted me está me está brindando mi crítica y está abierta a que cualquiera de los cuatro pueda contestarme mi crítica es que siendo un elemento fundamental fundamental o sea de de este dato ¿verdad? de este dato sale el setenta y siete por ciento de los beneficios porque por ese dato es el por el que se multiplican los quince los ciento quince millones de horas este no debería de ser un poco más cuidadoso entendiendo que usted puede decirme don Mario rándale es el mismo dato no importa donde lo agarremos pero es que esos son los pequeños elementos incluso vea que me detuve en la entrevista digamos en el en el paso de la entrevista porque me encontré esa contradicción no debería estar muy afinado siendo ese la base de todo del setenta y siete por ciento de los beneficios más bien rándale quizás yo yo voy un poquito quizás a justificar que bueno no es no debería haber quizás esa esa reacción debería estar más cuidada está bien uno se puede equivocar pero quizás el motivo es justamente por ser un dato tan importante que uno no se limitó a agarrar el primer dato que encontraría y sí que se corroboraron esos datos con varias instituciones y quizás en ese ejercicio pues ahí nos confundimos en la redacción claro el tema el tema disculpen es que es un valor completamente diferente o sea aquí acabo de buscar el del INEC y me da 345.108 y si y si y como me lo dice don Mario el dato de ustedes es 469.728 que entonces debe ser del ministerio de trabajo es un dato diferente entonces resulta que no queda claro cuál cuál fuente usaron en la redacción no en la entrevista de hoy no queda claro cuál fuente usaron porque si yo uso el INEC debería ser otro dato y si uso el ministerio de trabajo debería ser otro efectivamente vamos a ver si en el estudio igual dice que es el INEC probablemente es el INEC puede ser que como dijo Jorge en el proceso de formalización del estudio nosotros evaluamos al final distintas fuentes y distintos datos y al final de la que queda es la 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 oficial que es la del INEC si la del INEC la que cita es esta pues esta es la que la la que viene ahí usted si tiene abierto la la fuente del INEC va a ver que justamente esa es la que empata con el con con este tema perdón 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 don Mario la del INEC dice salario bruto ingreso per cápita doscientos cuatro mil treinta y seis que que creo que es el dato que usa Loría doscientos cuatro mil treinta y seis dice el de hecho es el cuadro cinco el informe que estoy viendo del INEC dice doscientos cuatro mil treinta y seis entonces yo entendería si ustedes usaron el del ministerio de trabajo y les da lo que usaron pero se enredaron en la fuente si vamos a ver don Randall inevitablemente más que inevitablemente independientemente del dato o sea si yo uso el INEC o uso el ministerio de trabajo sea el dato que lo use es evidente que el proyecto es sumamente rentable para la sociedad costaficense y que el valor del tiempo va a ser la principal externalidad de un proyecto de este tipo y que esos datos no van a ser menores esos datos el cambio de una fuente a otra no va a ser que el proyecto sea menos rentable la rentabilidad de un proyecto de este tipo es innegable yo creo que si querés explicar eso de los doscientos mil yo creo que es importante una cosa yo viendo el INEC en el promedio de ingreso del empleo principal habla de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho con el promedio del ingreso mensual en el empleo principal según características del empleo ¿en cuál en cuál en cuál estudio en la web del propio INEC si nos vamos a a la sección de empleo sí déjeme irme con usted déjeme irme con usted sí permítame 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 exactamente en las en las estadísticas es más permítame hacer una cosa que es muy poco común vamos a ver permítame hacer algo que es muy poco común voy a compartirles pantalla y así lo vemos juntos el tema del INEC solo que yo no soy el host de voy a ver si soy el host de no, no soy el host de de la reunión a los compañeros de canal 2 que es de donde está saliendo la señal y a cabina monumental Marvin si les puedes decir por favor que me permitan compartir o sea que me hagan host para poder compartir pantalla porque eso me parece un un dato fundamental más allá don Mario mientras me comparten mientras me permiten compartir pantalla más allá don Mario de que me diga bueno Randal independientemente del dato que usemos es rentable no estoy de acuerdo con usted realmente que si uno utiliza un dato diferente entonces era más o menos rentable es imposible por lógica que sea este exactamente igual don Mario lo que se quería referir don Mario es que estamos hablando de un proyecto de transporte público con un beneficio de más de 4 mil millones de dólares entonces aunque se reduzca ese 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 no sé aunque no podamos reducir por 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 la mitad estamos hablando de un de un proyecto que todavía es es muy rentable o sea presenta muchos beneficios o sea es indudable el beneficio de este proyecto para la sociedad quizás perdón que quitar las palabras de Mario pero yo entendí eso y si fue eso pues comparto plenamente su opinión y y y y es indudable esta esta rentabilidad este este beneficio que representa eh el proyecto para el país eh Don Mario quería decir algo en empleo permítame sí ahí ahí está abriendo empleo creo sí ahí está estadísticas bajando un poquillo ajá claro este sí vamos a ver sería el la cuarta base de datos por medio del ingreso mensual en el empleo principal según características del empleo ahí está y si abre el fichero ok ahora tengo que compartir otra pantalla déjenme un segundo para para esto es una maravilla las entrevistas así imagínense estamos proyectándole a la a las personas ok dice que el archivo está dañado permítame un segundito este uno dos tres cuatro vamos a ver si si logramos abrir ok ahí se está abriendo nada más permítanme para entonces compartirles ese 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 dato permítanme un segundo ahí lo ahí lo paré de compartir y voy a compartirles ahora este la tabla de empleo ok ahí estamos en empleo por favor ahí está y ahí podemos ver que el ingreso el promedio de ingreso mensual en el empleo principal la media es de cuatrocientos cuarenta y cuatro ocho nueve tres pero ese debe de estar en el en el este cuatro 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 nueve ocho tres en el punto dos que dice el grupo ocupacional o en el derrama de actividad en cualquiera de los casos es el promedio total o sea digamos hay un desglose luego hacia abajo por sectores o por grupos ocupacionales pero este está con el empleo femenino si se va al C4 total la pestaña C4 total no no aquí estoy en C4 total exacto ah bueno cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos exactamente que si vemos una bajada de nueve mil novecientos aunque sea de interanual pero bueno digamos en el el trimestre que nosotros eh tomamos pues estaba ligeramente por por encima por encima ok digamos si el orden de magnitud eh puede ver que está en el entorno de los cuatrocientos y si nos vamos al urbano que era lo que decía antes si se va a la pestaña siguiente ahí está de que digamos el el ingreso medio eh de más alto exactamente más elevado ok son son las eh tres de la tarde en Costa Rica con siete con siete eh minutos permítanme en un segundo para ir a la pausa porque entonces a mí lo que no me queda claro una vez que nos detuvimos en esto es de donde agarra Luis Enrique Loría doscientos cuatro mil de de este de salario y como nos está escuchando podría mandarme de una vez la ruta es más ahí está escribiendo ni hagamos corte dice escribiendo así es que vamos a ver si si lo logramos eh tener ahí eh bueno es que nos está escuchando están es cosas así que nos está escuchando por por Facebook no 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 estamos en tiempo real este para lo para lograr porque a mí si me interesa entonces afinar esto de una vez y entonces que Luis Enrique nos diga bueno y dónde lo agarró el dato eh dice cuadro cinco febrero dieciocho diecinueve vamos a ver dice salario bruto ingreso corriente ingreso corriente bruto per cápita eh claro Luis Enrique pero cómo le llega a la página del INEC porque es que digo para comparar también con lo que nos dicen estos estos señores porque lo que me manda Luis Enrique es una tabla permítame vamos a la pausa comercial mientras a ver si me si me puede enviar la ruta para entonces contrastar los datos eh de una vez al aire yo les cuento no no pretendo que todos escuchen Matices bueno sí lo pretendo pero no espero que todos escuchen Matices que este yo siempre le pido al invitado o la invitada o los invitados que escojan la canción para cerrar hoy es muy complicado porque son cuatro pero no sé cómo van a negociar pero yo voy a ir a la pausa y ustedes negocian el tema de la canción para que cuando cerramos el programa nos digan cuál van a escoger son las tres de la tarde con nueve minutos vamos a la pausa y volvemos la radio de costa rica tres de la tarde con catorce minutos gracias por estar con nosotros ya encontré los dos datos este de hecho tuve que llamar un momento por whatsapp para decirle el que el que estás mandando cuál cuadro es porque ahí había como diez cuadros y ya lo tengo así es que voy a compartirles pantalla un momento para que por favor juntos veamos este cuál es y cuál no es ok este es este cuadro que les estoy presentando en este momento en pantalla es el que hace Luis Enrique es el que hace es el que usa Luis Enrique Loría ven en el en el cuadro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en el nueve donde dice salario bruto dice doscientos cuatro mil treinta y seis me pueden explicar ustedes cuál es la diferencia entre el otro cuadro y este se llama Costa Rica promedio de distribución porcentual del ingreso corriente bruto mensual del hogar y per cápita de la encuesta nacional de hogares este es el dato y el otro dato que ustedes es el que utilizan después de que definimos que era el INEC el que el que guste me explica porfa que estaba silenciado claro digamos este dato me parece por lo que estoy viendo en el cuadro es lo que sería el ingreso per cápita el ingreso per cápita lo que hace es dividir la masa salarial total del país entre el total de habitantes o sea no es el salario que recibe de medio un habitante porque lo está repartiendo tanto entre los habitantes que están trabajando como entre los que no entre los que son población activa entre los que no son población activa con lo cual siempre va a ser un valor mucho más bajo que el salario medio que es el que nosotros tomamos como referencia del análisis y el que la Comisión Europea en su guía metodológica considera que refleja de mejor manera la base para el cálculo del valor por por dinero o sea digamos esto no sería el salario medio sino la distribución del salario entre toda la población ok vamos a ver si yo lo entendí bien entonces si yo agarro el salario de todo Costa Rica los salarios los sumo y los divido entre todos los costarricenses me da este dato si debería ser no conozco la estadística pero por lo que pone considero que si debería ser ese el ok si yo agarro el mismo salario de todos los costarricenses y lo divido pero ya no entre toda la población sino entre todos los que tienen salario entonces encontraría el salario promedio o el salario medio esa es la diferencia que pareciera analizarse desde los dos casos voy a parar de compartir pantalla ahí están los dos criterios la otra duda que yo tengo ya no es financiero sino sobre el uso estamos seguros es mi pregunta estamos seguros de que necesitamos un tren cada cinco minutos hoy y cada tres mañana con la demanda o sea vamos a tener demanda para llenar esa cantidad de servicios ojalá no no sea que el tren quede chivísima pero que vaya vacío siempre sí no no vamos a ver todo esto tiene una justificación y tiene un estudio de demanda que respalda justamente las frecuencias inclusive en los estudios de demanda se hace un análisis de sensibilidad tarifaria y de sensibilidad de frecuencias para ver cuánto afecta la demanda el que yo presente mayores o menores frecuencias la frecuencia que da el estudio de demanda justamente de cinco minutos en hora pico en las líneas de mayor demanda es importante aclararlo o sea no es todo el día que da cinco minutos sino un alcamento durante horas pico yo aquí más bien aprovechando que está Juan Pablo que nos pueda aclarar el tema de una manera técnica y sencilla todo este tema de la frecuencia le cedo la palabra a Juan Pablo como bien ha dicho Mario el tren circula a frecuencias de cinco minutos en hora punta esto no solo genera la demanda sino que genera una atractividad hacia el tren muy importante que si estuviéramos con otras frecuencias de media hora como tiene actualmente disminuiría radicalmente la atractividad a los usuarios y por tanto la demanda con demandas de cinco minutos al año 2025 el modelo el modelo de demanda llenaba los trenes en hora punta y a futuro más hasta llegar a seis pasajeros por metro cuadrado incluso a superar esa capacidad y que a futuro se tuvieran que reducir las frecuencias o poner incluso trenes con mayor capacidad ok entonces si si duraran más de cinco minutos no sería chiva porque entonces yo diría no hombre ese tren pasa en veinte minutos mejor me voy en bus o mejor agarro el carro más o menos va por ahí el estudio no solo eso sino que también irían muy llenos y no serían atractivos dirían los viajeros no me voy a montar en un tren en el que no quepo me tengo que esperar al siguiente ya no es un cuarto de hora sino que es media hora el tener frecuencias cada cinco minutos además de que reduce muchísimo los tiempos de espera al viajero que lo quiere utilizar luego la ocupación es la adecuada y le cedo la palabra a Mario para que complete si tal vez ahí es muy importante esto que decía Juan Pablo no es únicamente que la demanda se reduzca sustancialmente porque de hecho se reduce sustancialmente porque justamente el que hace que el proyecto o que el tren sea competitivo es justamente el tema de frecuencias si yo quitara estas frecuencias y aumentara las frecuencias como dice Juan Pablo ocuparía trenes de mayor capacidad para igual poder transportar la demanda que se proyecta aún con menores frecuencias si yo tengo trenes de mayor capacidad eso tiene también implicaciones en otros en otros aspectos de la infraestructura por ejemplo trenes de mayor capacidad son trenes más grandes por lo que yo ocupo estaciones más grandes ocupo talleres más grandes ocupo cucheras más grandes y el hecho de tener estaciones más grandes por ejemplo representa algún tipo de dificultad a la hora de querer las encajar en algunos cuadrantes urbanos por ejemplo en el centro de Heredia poner una estación más grande de 100 metros que es lo que se propone ahorita es un poco complicado igual en el centro de Cartago entonces el tema de demanda tiene una serie de repercusiones sobre otros perdón el tema de frecuencias tiene una serie de repercusiones sobre otros componentes del proyecto que hay que tomar en cuenta es menos demanda para el proyecto o sea menos ingresos por tarifa es tener trenes más pesados tener que tener cocheras más grandes tener que tener talleres más grandes y tener que tener 42 estaciones más grandes y algunas de esas estaciones hay que ver cómo se empatan si es que si es que se tienen que empatar pero no es solo subir o bajar frecuencias hay que analizar la complejidad y las consecuencias que eso traería sobre todo el sistema yo nos quedan cuatro minutos de programa y justamente lo que quería hacer era dividir los cuatro minutos en ustedes cuatro un minuto cada uno por favor y es me parece que más allá del detalle técnico lo que la duda que quedó el martes con el con el programa es que el estudio está hecho para justificar o para impulsar que se haga el el proyecto es decir está hecho a la medida para el proyecto les doy el último minuto a cada uno para que opine sobre esto y por supuesto para que se despida en el orden en que ustedes gusten don Mario invitó a alguien a don José adelante pues empiezo yo pues hombre realmente el trabajo yo creo que ha sido un trabajo serio ha sido un trabajo que ha llevado tiempo hemos estado meses trabajando tanto con los equipos de Inconfer como el equipo de IDOM que hemos estado implicados en ello como con las revisiones y socialización que hemos hecho con con los distintos ministerios del país yo creo que para nada se trata de un de un trabajo hecho para que encajes es más yo diría que hemos sido bastante conservadores no hemos tenido en cuenta cuestiones como podrían ser las externalidades o el incremento de valor del suelo en el entorno que podrían incrementar el resultado del coste-beneficio hemos tomado el salario medio del país y no el de zonas urbanas que incrementaría el valor del tiempo no hemos tenido en cuenta la posibilidad de que haya una demanda inducida a mayores del proyecto que es muy habitual en este tipo de análisis sino que nos hemos quedado con la cura del estudio yo creo que en general hemos sido bastante conservadores y prudentes y realmente lo que sucede es que es un proyecto cuyo impacto en términos de tiempo y de calidad urbana pues es bastante significativo Don José muchas gracias por habernos acompañado sigue creo que Don Juan Pablo Romero me pareció que des silenció el micrófono Don Juan Pablo adelante por mi parte querría aportar que cada vez que Don gana un concurso que fue un concurso internacional para estudiar la factibilidad del tren lo primero que se plantea uno es ver si es factible o no no si el tren encaja o no si no hubiera encajado hubiéramos sido los primeros en decirle al Incofer cambien el sistema hagan menos líneas hagan otro sistema porque no les encaja una vez que ya se ve que encaja porque después de las visitas de campo y de ver el proyecto pues una vía única pasar a vía doble frecuencias bajas trenes antiguos pasar a trenes modernos con altas frecuencias ver la cantidad de viajeros y la demanda potencial que tenía realizamos el estudio y técnicamente ha salido que es viable es factible Don Juan Pablo muchas gracias yo no le pregunté a Don José pero Don Juan Pablo ¿dónde está usted físicamente en ese momento? ¿en qué país? Yo estoy en España en Bilbao en Bilbao ok eso significa que ya es tarde de noche Don Juan Pablo muchas gracias y saludos hasta hasta Bilbao Don José ¿a dónde está usted? perdón yo estoy en España también yo en Santiago de Compostela ok bueno igual buenas noches Don José hasta Santiago de Compostela Don Jorge Miguel Rodríguez que ahorita le pregunto ¿dónde está? ah bueno dígame dígame dónde está yo estoy en San José en Costa Rica entonces feliz tarde son las 3.25 este adelante para la despedida Don Jorge muchas gracias por completar un poco lo que dijeron mis colegas puedo corroborar realmente que no el proceso no fue que se hizo el estudio a medida para este tren y creo que el propio si usted mira el cronograma de entregas los entregables del estudio así lo demuestra no sé si hayan pensado por un entregable bueno primero el socioambiental después un entregable técnico donde se estudiaron todos los factores de ingeniería y nosotros como especialistas en la materia pues realmente fue el sistema que nos parece más adecuado para técnicamente para la condición que tenemos en San José y después obviamente que esto intentando siempre desde el punto de vista de la ingeniería que es nuestra responsabilidad al final prestar un servicio a la sociedad de recomendar una inversión consciente no desprezar recursos entonces obviamente que se tomaron en cuenta en la parte técnica todos los ahorros y optimizaciones que se podrían considerar a nivel de un estudio de factibilidad y ahí sí posteriormente pues se hizo la estructuración económico-financiera y es lo que cuesta entonces yo creo que el procedimiento para nada fue de hacer un estudio que justificar este tren no no o sea hubo todas unas etapas incluso previas de estudios anteriores y todo un proceso lógico y que resulta con estos estudios de factibilidad es lo que puedo aportar y más bien muchas gracias por la oportunidad gracias don Jorge don Mario usted está en San José sí aquí estoy en Azcazú también hay un aguacero aquí sí acá igual hace 30 segundos tal vez se vino el agua muy fuerte de hecho adelanto don Mario con el último minuto no para concluir vamos a ver este es un proyecto es un proyecto sólido yo creo que aquí queda evidenciado que es un proyecto es un buen proyecto que beneficia al país sólido hecho por una firma una empresa constructora que tiene muchísima experiencia en proyectos de este tipo como yo mencioné ahora aquí no es un hijo vecino el que está haciendo los cálculos con la calculadora de un celular es una empresa que ha hecho más de 30 mil proyectos en los cinco continentes independientemente del dato que se use es un proyecto sumamente rentable para el país es indistintamente de los supuestos que se utilicen las externalidades positivas de este tipo de proyectos son innegables como yo dije al inicio del programa al final si no le quieren creer al estudio al incofero al gobierno por alguna por la razón que fuera hay datos de informes por ejemplo de entes como el Estado de la Nación que yo creo que poca gente puede dudar de la calidad técnica del Estado de la Nación donde dice que el no tener tren eléctrico insisto el no tener un proyecto tren eléctrico interhumano nos cuesta 496 millones de dólares anuales que eso es inclusive superior al monto de los 3 mil millones que mencioné que menciona la factividad y ya para finalizar ahora más que nunca yo creo que necesitamos este tipo de proyectos transformadores un tren más que un sistema de transporte un tren crea ciudad y un tren trae muchísimos beneficios más allá de los beneficios ambientales y de transportes un tren estimula la reactivación económica potencia el desarrollo urbano el desarrollo comercial el desarrollo mobiliario la integración urbana la integración social la competitividad país entre muchísimos otros aspectos yo creo que invertir en transporte público es invertir en calidad de vida y nosotros estamos esperanzados y confiados en que como país ya por fin podamos dar ese paso a una vez por todas hacer un proyecto que como usted decía al inicio es un proyecto que se ha estudiado desde hace más de 30 años lamentablemente en nuestro país somos expertos en estudiar y estudiar proyectos no en ejecutarlos y yo creo que es el momento como país demos ese paso ya para cambiar la realidad de la ciudad en la que vivimos bueno yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y la última pregunta es cuál es la canción que escogieron y quién será el vocero de contarnos cuál es la canción bueno la canción es Universos Paralelos de Jorge Drexler aquí como estando con un par de compañeros ¿por qué esa? no sé aquí tratamos de buscar canciones de trenes pero no había la que se me ocurrió fue Tren al Sur pero no necesariamente era un tren al sur entonces muchas gracias por acompañarme Mundos Paralelos Universos 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 Paralelos es si de Jorge Drexler nada más le pido a la cabina a Glenn que creo que está en cabina ahorita que me suena ahí al fondo si la tenemos lista muchas gracias a ustedes por estar con nosotros mañana a las 2 de la tarde Matices también estará don Eli Feinzeit Eli Feinzeit el primer precandidato presidencial de Costa Rica para las próximas elecciones son las 3 con 30 feliz tarde hasta luego